¿Cómo quedó este camión? Que además transportaba 5 toneladas de mandarina. Aparentemente el peso hizo que volcara. Esto ocurrió en Pasco. Dejó todo su cargamento regado en gran parte del río Guayaga. Lo que ha trascendido es que el chofer se habría quedado dormido en pleno trayecto y esto habría provocado el accidente. Y a eso además sumarle la cantidad de la carga que llevaba. Los vecinos de esta zona han aprovechado esta situación para poder llevarse lo que había en este cargamento mientras que el conductor fue trasladado de inmediato al hospital más cercano donde fue atendido de inmediato. Y momentos de terror se vivieron en este bus. Vean ustedes, más de 30 trabajadores agrícolas tuvieron que escapar cuando el vehículo que los trasladaba se incendiara. El personal se percató de que la unidad estaba emanando humo por lo que atinaron rápidamente a bajarse antes de que el bus se incendiara por completo. Afortunadamente ninguna persona resultó con quemaduras. Sin embargo, ya ven ustedes, el vehículo terminó totalmente destruido. Ya las autoridades están investigando qué fue lo que pasó, por qué es que se inició este incendio.